Estamos visitando el restaurante del barco Moondance. ¿Veis que moderno está? Este barco está inaugurado hace muy poco tiempo y tiene un toque de diseño minimalista bastante agradable. El buffet ya está, bueno, casi terminando, por eso no se ve mucha gente ya. Pero bueno, podéis ver más o menos en qué consistía. Todavía nos queda un poquito de carne, para los que quieren repetir. ¿Veis que incluso tenemos todos los nombres en español? Este es un muy buen detalle. Estamos bien.